Necesitamos construir una plataforma democrática que haga sinergia entre todos los venezolanos, entre los movimientos sociales de resistencia y los partidos políticos del escenario, en un plan común. Existen rivalidades entre los líderes de la oposición, obviamente, y van a seguir existiendo, o es que acaso, hagamos memoria, Miranda no estaba enfrentado a Bolívar y Bolívar a Piar y a Mariño y a Santander. Esto no va a cambiar, de manera que el propósito es lograr que la unidad tenga objetivos claros para derrotar la purulenta organización criminal que usurpa el poder en un plan común. Tenemos la Asamblea Nacional, mas esta no es suficiente. Por eso hay que construir una plataforma democrática donde todos podamos empujar juntos al narcomadurismo.